Estamos en el decimotercer mes de nuestro recorrido, de nuestro itinerario hacia la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, de nuestra consagración a Dios como María. Estamos terminando ya casi, fueron 14 meses, un vía crucis o un vía luchis y estamos ya en el decimotercer capítulo. Hemos visto que consistía la consagración en aspectos generales, cómo teníamos que rezar ante Dios imitando a María. Hemos visto contenidos concretos de la imitación de Cristo, amar a todos, amar con un amor motivado religiosamente, volver a empezar, perdonar y pedir perdón, en fin, los siete puntos de la imitación de Cristo. Hemos visto también cómo imitar a María, dado que no podemos consagrarnos a Dios sin intentar, con todas nuestras fuerzas y colaborando con la gracia divina y volviendo a empezar cada vez que caemos, sin intentar parecernos a Jesús y parecernos a María. Una consagración sin contenido es simplemente un fervorín, un sentimentalismo que no sirve para mucho. Todo eso ya lo hemos visto. Hemos hablado también el mes pasado de San Francisco de Asís y de cómo él nos enseña el verdadero sentido del agradecimiento, es decir, la auténtica relación con Dios, que no está motivada, basada solo en el pedir, aunque pedir sea importante, sino que está basada sobre todo, no únicamente, pero sí sobre todo en agradecer. Todo esto ya lo hemos visto. Bueno, hay que dar un paso más. Hay que ver ya algunas cosas concretas sobre esta consagración, cómo se va a hacer la consagración. Vuelvo a repetir que, por lo menos para nosotros, franciscanos de María, la consagración implica pertenencia. Es decir, hacemos, vamos a consagrarnos dentro de una familia espiritual, dentro de una institución de la iglesia. Es decir, no es una consagración que tú haces por tu cuenta, que la puedes hacer, por supuesto, que no te liga a nada, en todo caso, te liga exclusivamente a Dios, sin ninguna relación con nadie más. Tú te has consagrado al Señor y tú estás, bueno, con el contenido que sea. Nosotros, insisto, estamos dando un contenido muy claro y muy intenso a esta consagración. Pero es que, en este caso, esta consagración te implica una pertenencia. Me consagro a Dios dentro de una familia. Me consagro a Dios dentro de una institución eclesial. Estoy consagrado a Dios. En este caso, la mayoría de los que se van a consagrar, estoy consagrado a Dios como laico, como laico casado, como laico soltero, como laico laica diudo. Estoy consagrado a Dios como laico adulto, como laico joven a partir de los 18 años. Estoy consagrado a Dios, pero estoy consagrado a Dios dentro de una familia espiritual. Tiene que haber, por lo tanto, un sentido de pertenencia a esa familia espiritual. Yo creo que este es el primer punto que quiero recordar este mes. Voy a consagrarme, pregunto, voy a consagrarme, voy a consagrarme dentro de los franciscanos de María. Cuando lancé esta invitación, sinceramente, me quedé sorprendido de la inmensa cantidad de personas que me escribieron diciendo, queremos hacer este recorrido. Queremos consagrarnos a los sagrados corazones y queremos consagrarnos dentro de esta familia espiritual. Bueno, pues ahora ya hay que ir preparando, no solamente, como hemos hecho en estos meses, los puntos de esa consagración, sino que hay que ir preparando el alma para que la consagración se lleve a cabo también con ese sentido de pertenencia. Además de esto, y además de esos puntos importantísimos, repito, imitación de Cristo, imitación de María, como rezar, etcétera, además de esto hay que recordar que la consagración del laico no es hacer votos. Me lo han preguntado varias veces en estos meses. Consagrarme significa hacer un voto, ¿no? La consagración del laico, que quizá en otras instituciones puede llevar consigo a hacer un voto, en nosotros, los franciscanos de María, la consagración implica hacer una promesa. La diferencia entre voto y promesa no solamente va a estar en el contenido, sino que va a estar sobre todo en que la promesa obliga ante Dios, pero el incumplimiento de la promesa implica cometer un pecado venial, incumplimiento en el caso de que uno pueda cumplirlo y no lo haga, mientras que el voto, el incumplimiento del voto implica cometer un pecado mortal. Yo tengo un voto, tengo que cumplir ese voto y pudiendo cumplirlo, porque cuando uno no puede, por supuesto, si uno no puede no comete pecado, ¿verdad? Bueno, pues pudiendo cumplirlo, no lo cumplo, comete un pecado mortal. En cambio, tengo una promesa, pudiendo cumplirla, no la cumplo, comete un pecado venial. Esta es una diferencia esencial. Por lo tanto, en los franciscanos de María, los laicos que se consagran, se consagran con ese contenido de espiritualidad, insisto, un estilo de oración basado en primer lugar en la confianza, basado en el agradecimiento, después la imitación de Cristo, la imitación de María, la imitación de San Francisco, bueno, todo eso. Pero también exige y supone hacer unas promesas. Las promesas que hacen los laicos franciscanos de María cuando se consagran son dos. Recuerdo, promesa, no voto. Promesa. Promesas que hay que intentar cumplir honestamente y que si no se pueden cumplir, porque no puedes, no cometes ningún tipo de pecado. Ni siquiera un pecado venial, pero si puedes cumplirlas y no las cumples por pereza, porque no quieres, entonces has hecho unas promesas, entonces que estás cometiendo un pecado venial. Bueno, dos promesas. Primera promesa, una promesa de espiritualidad. Es decir, yo me consagro a los Sagrados Corazones como laico franciscano de María y hago una promesa de espiritualidad. No voto promesa de espiritualidad. ¿Qué implica? Primero, oración diaria. Oración diaria. Al menos, al menos, hablamos de laicos, al menos 15 minutos. Y puedes hacerlo con el método de oración, Jesús me fío de ti, te quiero, te adoro, que ya hemos visto con detalle. Puedes hacerlo, por ejemplo, con una visita al Santísimo, dando un ratito tranquilo a solas en la iglesia. Puedes hacerlo en tu casa, en tu habitación, meditando sobre la Biblia. Puedes hacerlo dando un paseo y contemplando la naturaleza y dando gracias a Dios por ella. Pero hace falta disciplina. Sé que esto de la disciplina a muchos les pone los pelos de punta. Pero hace falta disciplina. Hace falta disciplina espiritual. Y no estamos pidiendo mucho. 15 minutos al día, si no es nada. 15 minutos al día para rezar. Bueno, para algunos seguramente será horrible, ¿no? Será... Bueno, pero es que estamos hablando de personas que quieren consagrarse a Dios. Que menos que dedicar 15 minutos al día a la oración, a estar con el Señor, como decía Santa Teresa de Jesús, a estar en intimidad con aquel que sabemos que nos ama. Primer punto de la promesa espiritualidad, una oración diaria. 15 minutos de oración diaria. Segundo punto de la promesa espiritualidad, la Santa Misa diaria. No digo la comunión diaria, porque habrá personas que a lo mejor no estén preparadas para la comunión, por lo que sea. Pero sí la Santa Misa. Ah, pero es que la Santa Misa, algunos dicen, no puedo oír, porque mi horario de trabajo, mi horario de familia, me lo impide, me impide. O porque no hay misa ahora por motivo del virus. Bueno, pues no puedes ir a misa, no vayas. No es ningún pecado ni siquiera venial cuando no puedes cumplir aquello que has prometido. No puedes ir a misa, no vayas. Pero siempre puedes ver, por ejemplo, la misa por televisión. En el momento en que tú quieras, ya estás participando en la misa, aunque naturalmente no sea igual. Es muchísimo mejor, sin comparación, ir a misa presencial, porque allí aquellos que están preparados pueden comulgar. Oración diaria, Santa Misa diaria. Dos puntos. Tercero, confesión. Insisto que es necesario acostumbrarnos a tener una disciplina. La confesión. La confesión, para las personas que se consagran, es una confesión mensual. O bien, si naturalmente hay un pecado grave, pues tienen que confesarse antes de comulgar. Bueno, y cuanto antes que tienes un pecado grave, cuanto antes vete a confesarte. Confesión mensual, aunque no tengas pecados graves. También ocurre lo mismo. Si es que hay personas que no pueden confesarse porque no hay confesores. Bueno, pues, si no puedes, no cometes ningún tipo de falta. No es culpa tuya. Pero si puedes, confesión mensual. Disciplina espiritual. Insisto, sin eso, no podemos avanzar en nuestra relación con Dios. Cuarto punto de esta promesa de espiritualidad. El rezo del Santo Rosario todos los días. Acudir a la Virgen María. Acudir para darle gracias. Acudir con un corazón de hijo. Acudir también para ofrecernos a ella. Por lo tanto, promesa de espiritualidad. Cuatro puntos. Oración diaria. 15 minutos. Santa misa diaria. Cuando se pueda presencial. Y si no, a través de la televisión. Confesión mensual. Cuando esté disponible haya posibilidad de ir a un confesor. Y después, el rezo del Santo Rosario todos los días. Promesa de espiritualidad. Promesa de pobreza. A mí me gusta más llamar de austeridad. Bueno, promesa de pobreza. Somos franciscanos de María. Promesa de pobreza. ¿Qué puntos tiene? Esta es mucho más difícil que la promesa de espiritualidad. ¿Qué puntos tiene? Primer punto. La austeridad de vida. Gasta aquello que necesitas. Pero no derroches. No derroches. No tires comida, por ejemplo. No te compres cosas superfluas. No compres cosas que no hacen falta. O no compres cosas simplemente porque tienen una marca. Que tienes que comprarlo es porque sea mejor. Porque te parece que aunque sea más caro, te va a durar más. Bueno, es otra cuestión. Gasta lo que necesites gastar. Pero no derroches. Vivimos en una sociedad consumista. Una sociedad de lusar y tirar. Una sociedad en la que se desprecia, se derrocha inmensamente. Mientras que hay tantos en el mundo que pasan hambre. Por lo tanto, primero, austeridad de vida. Gasta lo que necesites, pero no más. Segundo, ligado a la austeridad, viene naturalmente el ahorro. Porque tú, lo que no gastas, es que lo ahorras. Por lo tanto, el segundo punto es la limosna. Eres franciscano. Bajas el franciscano de María, tienes que dar limosna. Y no solo esa miseria que te desprendes de ella para quedarte con la conciencia tranquila. Si no, como decía Santa Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Ahí cuando te duela te puedes parar. Ahí ya no tienes por qué seguir. Pero hasta ahí, hasta que duela, hay mucho recorrido. Da limosna fruto de tu austeridad. Esto no lo gasto, esto lo doy. O he hecho este viaje, he hecho este gasto. Era necesario, porque incluso han sido vacaciones. He ido al cine, he ido a un restaurante. Pues yo sé que hay un porcentaje que tengo que dar en limosna. Ese diezmo de que hablaban nuestros mayores, tengo que darlo en limosna. Limosna para la evangelización, limosna para los pobres. Tercer punto, y es muy importante. Tu tiempo. No solo tienes que dar tu dinero, tienes que dar tu tiempo. Es muy importante y muy difícil, porque a veces dar dinero es sencillo. Hay un refrán que dice, era tan pobre, tan pobre, que solo podía dar dinero. Tienes que dar también tu tiempo. Y eso a veces es muy difícil, porque no lo tienes. Bueno, pues si no lo tienes, no lo das. Si no tienes dinero, ¿cómo vas a dar dinero? A lo mejor tienes que pedirlo. Bueno, pues si no tienes tiempo, pues no lo das. Pero en la medida en que puedas, da tu tiempo. Aunque sea una pequeña parte de tu tiempo. Aunque sea mediante gestos que no te ocupan mucho. Una llamada telefónica o un whatsapp a una persona que sabes que está enferma. Una visita, una vez a la semana, a un familiar. No digamos si es tu papá o tu mamá que están ancianos. O sea, no me refiero solo a dar tu tiempo en obras sociales que son oficialmente consideradas obras sociales. Que también, si se puede, hay que hacerlo. Me refiero a dar tu tiempo, por ejemplo, a tu propia familia. A las personas necesitadas de los tuyos o a las personas necesitadas que conoces. Tu tiempo es de Dios. Tu tiempo, igual que tu dinero, son de Dios. Y tú tienes que dar tu diezmo de tu tiempo. Tienes que dar lo que puedas de tu tiempo para ayudar a esas personas que están solas, que están sufriendo, que quizá han sido abandonados por los suyos. Cuarto punto, también muy importante, de esta promesa de austeridad, de esta promesa de pobreza. Cuarto punto. Cumple bien con tus obligaciones profesionales. Cumple bien con tus deberes. Si yo soy un médico y pienso que mi acción social, mi limosna de tiempo, consiste en ir a cuidar a unos ancianos, ir a un asilo de ancianos, estar una hora con ellos, estoy haciendo algo que realmente es bueno. Pero si no trato bien a mis pacientes, que como médico tengo que ver cada día, pues no estoy haciendo el principal bien que debo de hacer. Y si soy oficinista, funcionario público, y dedico limosna y dedico tiempo una vez a la semana a visitar a unos mendigos, pero no trato bien, no soy eficaz, no trato con amabilidad a las personas que vienen a mi oficina en busca de un recurso o en busca de una atención, pues no estoy haciendo bien el primero de mis deberes profesionales. Si soy un ama de casa y estoy muy interesada y preocupada por estar participando en la parroquia, por quizá ser catequista o por, en fin, llevar la comunidad a los enfermos, hago todo eso bien, estoy cumpliendo una parte de mi misión, pero a lo mejor estoy descuidando mi hogar, no solamente porque no preparo bien el alimento, sino porque no estoy pendiente de mis hijos o de mi marido. Son ejemplos y como esos ciertamente se pueden poner muchos. Tengo una primera obligación con mi familia, con mi trabajo. Esa primera obligación tengo que cumplirla. Tengo que cumplirla del mejor modo que yo sepa. No tengo por qué ser el mejor cocinero del mundo, el mejor médico del mundo, el mejor abogado del mundo o el mejor cura del mundo, porque otro tendrá más cualidades que yo, habrá sido dotado por el señor, más inteligencia, más elocuencia, bueno, habrá un ama de casa que no cocine tan bien como la otra, bueno, pero yo tengo que hacer lo mejor que yo pueda hacer, lo mejor que yo sea capaz de hacer. Y esto es una forma de servicio. El trabajo es un servicio. Y tengo que hacerlo del mejor modo posible, porque a través de mi trabajo estoy amando a Cristo. Por lo tanto, promesa de austeridad. Primer punto. No seas consumista. No gastes lo que no necesites. Ahórralo. Segundo punto. De eso, da limosna. Da limosna para la evangelización. Da limosna para ayudar a la gente necesitada. Dos puntos esenciales, sí, pero no basta. Tercer punto. Tienes que ser capaz de dar limosna de tu tiempo. Aunque tengas poquísimo tiempo. Una llamada de teléfono, un WhatsApp, estar pendiente de una persona que necesita ayuda, un abrazo. Eso es una limosna que tú tienes que hacer, no solamente con la del dinero, sino también con algo que te implique a ti como persona. Cuarto punto. Cumple bien tus obligaciones profesionales, las que sean. No para ser el número uno del mundo, sino para ser el número uno de ti mismo, para dar de ti mismo lo mejor que puedes dar. Por lo tanto, avanzamos hacia nuestra consagración a los sagrados corazones dentro de los franciscanos de María. Décimo tercera estación, casi ya la última, nos falta el mes que viene, la decimo cuarta, decimo tercera estación. Me voy a consagrar, como laico, dentro de una institución de la iglesia católica. Me voy a consagrar viviendo una espiritualidad concreta. Pero me voy a consagrar también haciendo dos promesas de consagración. Dos promesas. Promesas, no votos. Que tengo que intentar cumplir. Y que si no cumplo por pereza, cometo un pecado venial. Y si no puedo cumplirlas, no cometo ningún tipo de pecado. Promesa de espiritualidad, promesa de austeridad, promesa de espiritualidad, oración diaria, misa diaria, si es posible presencial y si no online, confesión mensual y rezo del santo rosario. Promesa de austeridad, austeridad de vida, no ser consumista, dar limosna, limosna de dinero, dar limosna de tu tiempo, el tercer punto, y luego cumplir bien, lo mejor que tú puedas, tus obligaciones profesionales. El Señor ha dado la vida por nosotros. El Señor nos ha salvado. Lo que tenemos es un regalo suyo. El tiempo es un regalo suyo. El dinero, aunque lo hayamos conseguido a base de sudores y esfuerzos, es también un regalo suyo. Y nosotros queremos ser justos para con Dios y darle a Dios todo lo que Él tiene derecho a encontrar en nosotros. Espero que durante este mes, esto que he propuesto, ya intenten ustedes cumplirlo para que sepan bien lo que significa antes de llevar a cabo la consagración. Hasta el mes que viene, si Dios quiere. Gracias.